Vamos a ver, estamos diciendo que aquí, claro, yo igualar el numerador a 0 me da 3 Pero es que el profe va a decir, ah, el denominador también, porque patatín patatán Muy bien, igualamos el denominador Yo me voy a ahorrar 2, ¿no? Porque lo puedo simplificar Me lo ahorro y digo, x cuadrado menos, ya le voy a liar, 6x Más 18 igual a 0, va a dar 6 y 3, ¿no? Seguramente Es que hay que igualar denominado a 0 Ah, la raíz... Sí, o es... Lo que tenga x dentro, es que si eso es 0, la raíz es 0 y multiplicado por 2 también es 0 Es que da negativo No puede ser, ¿no? Sí, puede ser, claro que puede ser O sea, que no se puede igualar a 0, pues entonces ya lo hemos terminado Pero es verdad que tenéis que hacerlo en el examen, ¿vale? O en el examen os lo cagáis O sea, que no se puede ser